Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. En Celaya alrededor de 40 comerciantes se manifestaron en presidencia municipal para exigir seguridad y apoyo contra las extorsiones. Los manifestantes llegaron al jardín principal en varios vehículos, hicieron sonar su claxon y exigieron a Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal, ayuda para detener las extorsiones que los obliga a cerrar sus negocios. Autoridades estatales pidieron que los casos sean denunciados y a decir de la comisionada de seguridad Sofía Huet, el 95% de los casos se resuelven para quien pide orientación, sin embargo, lamento que la mayoría no sean denunciados. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Los cuerpos encontrados colgados en puentes este fin de semana fueron con fines publicitarios por parte de grupos criminales. Así lo señaló la comisionada de seguridad Sofía Huet López. Aseguró que las autoridades no permitirán que el Estado sea sede de grupos delictivos. Y aunque el Estado hace su trabajo en reforzar la seguridad, es necesario que la federación, pero sobre todo los municipios, también lo hagan. Hoy en Zona Franca te presentamos un reportaje sobre Temacapulín, un pueblo que se niega a inundarse con el proyecto El Zapotillo. Si te lo perdiste, encuéntralo en nuestra página y también en todas nuestras redes sociales. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. Educafin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.